En el video de hoy voy a hablarte del Sukunai Quiroz, un suplemento que es para bajar de peso. Aquí te voy a decir realmente si sí funciona, cómo es que funciona, cómo debes tomarlo, cuál se recomienda más, el de homogras o el Sukunai, entre otras cosas más. Veamos, mira, el Sukunai como tú ya sabes y has escuchado, sirve para bajar de peso, te ayuda a reducir tallas para el estreñimiento y para el colesterol. Hay tres presentaciones, la normal, la Max y la Yogi. Cada una tiene un funcionamiento diferente, aunque todas son para bajar de peso. Esta, por ejemplo, te está ayudando a bajar de peso y reducir las tallas, debido a esto a su contenido de linaza. Este su plus es la papaya, el Sukunai Quiroz Max su plus es la papaya y este lo que te va a tratar es el estreñimiento y la inflamación del vientre. Lo va a reducir y te va a ayudar a ir mucho mejor al baño. Esta de la Yogi, como tiene omega 3, te ayuda a reducir el colesterol, a tratar problemas del corazón, aparte de que te está ayudando a bajar de peso. Aunque la función de los tres es la misma, cada una tiene un plus diferente. Ahora me dicen, bueno, está bien, si este me está ayudando para bajar de peso y eso, yo he escuchado del demogras, ¿cuál me conviene más, el demogras o el Sukunai? En realidad no es de que te convenga más uno que otro, lo que pasa es que cada organismo es diferente. Algunos, por ejemplo, definitivamente el demogras no les queda, entonces lo que prueban es el Sukunai. Pero el demogras igual sale muy efectivo. Ahora, si me preguntas a mí, oye, ¿cuál funciona mucho mejor? ¿Cuál es el que todos están diciendo que sí, vale la pena probarlo? Pero es el demogras, este sí es, te puedo decir que es el que más sale, que el que más comentarios positivos tiene, pero eso no deja atrás al Sukunai. El Sukunai igual funciona bien dependiendo de tu organismo o dependiendo ya al gusto de las personas. Algunos definitivamente dicen, no, el demogras no, yo me quedo con el Sukunai, está bien. De esto yo creo que su plus, no, no creo, más bien su plus es el omega 3, lo que te ayuda, aparte de que estás bajando y tienes algún problema del corazón, pues no te afecta. Puedes tomarlo sin ningún problema, aunque padezcas de una enfermedad de colesterol, triglicéridos, etc. Ahora, la forma de tomar, la mayoría de los suplementos se recomiendan tomar por la mañana, para, en ayunas, para que te haga mejor y empieces a bajar de peso. Pero este no hay problema, este lo puedes tomar por las noches o lo puedes tomar por las mañanas antes de desayunar o este después de cenar. Cualquiera de las dos formas funciona muy bien. Ahora, como recomendación, no exhalas la dosis. La verdad es que es un suplemento un poquito fuerte, entonces ten mucho cuidado de respetar la dosis. Solamente es una cápsula a diario por las noches o por las mañanas. Ahora, ¿cuánto tiempo se toma? La verdad es, no hay un tiempo límite, es hasta que tú bajes de peso y, por ejemplo, algunos lo que hacen es hacerle como el demograsque, es por etapas. Empiezan con este, después terminan con este y al final con este. Y así se la lleva. Algunos siempre esto, siempre eso. Pero no hay un tiempo límite para empezar, para dejar de tomarlo. Aunque algunas personas prefieren tomarlo como tres meses, descansar unos 15, 20 días y volver a tomarlo. Pero esto ya es a tu gusto. Bueno, ahora, los efectos secundarios. No tiene efectos secundarios muy agresivos. Como cualquier otro suplemento para bajar de peso, lo que empiezas a sentir es como un dolor de músculo, un dolor estomacal, algunas diarreas, pero es normal porque está trabajando y está sacando la grasa de tu cuerpo. Ahora, yo te recomiendo. Toma mucha agua, no excedas la dosis indicada y no olvides saltarte ninguna de tus comidas. Porque a veces el famoso rebote es porque te saltas las comidas con tal de bajar y todo eso. Tú come normal. Así el día que lo dejes no habrá ningún problema. Bien, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás muchos videos parecidos como los del Demogras, Demogras Plus. ¿Vale? Y cualquier comentario, duda o lo que tengas, escríbeme aquí abajo.